Al son de tu mamá Y en vos descubrí que la copia sos de una que olvidé Y que como vos, porteña fue Son la flor de Buenos Aires, porteñita, primorosa, dignanieta De la bella que paseaba majestosa en aquella gran aldea De ventanas coloniales y patrullas federales Son la flor de Buenos Aires, porteñita, idóna Cada copia fiel, día que ya está mal que hace tiempo que se fue Son la flor de Buenos Aires Esta es la flor de Buenos Aires, muchísimas gracias Aguenta que la prima que se fue ¡Gracias!